Venga señores, vayan pasando, que ha llegado el padre de los padres, el padre con más hijos Juanfaro, tú mucho pero pocos hijos, eres un poco de fogueo, papizorro, papizorro es letal Venga Torete, pasa para adentro que papizorro viene letal, calza hostias que no te recuperas, padre tru Bueno señores, sabéis perfectamente como funciona este formato, preguntas y respuestas, ustedes preguntan y yo respondo lo que quieran, señoría Para participar en este tipo de vídeos échate un seguimiento por aquí y producción, ya que estamos, échatelo Gracias producción, vamos a ver que me habéis preguntado, que estáis un poco rotos El Zorrete Club Elite pregunta lo siguiente, mi duda es cual será la mayor ambición de papizorro, tener pelo, tener aquí una frondosa melena al viento, rubia a poder ser, como Brad Pitt, por ejemplo, me vale Mi mayor ambición básicamente es ser dueño y señor de mi tiempo al 100%, que a día de hoy es cierto que lo soy, pero tengo que estar todo el día haciendo cosas porque si no, no como Entonces mi mayor ambición es haber generado ingresos pasivos de tal manera que yo me levante por la mañana, me tome un café, me vaya a dar una vuelta, poca hostia No, ahora en serio, generar ingresos pasivos, tener una casita cerca de la playa y tener una rutina donde me cuide mucho, exposición solar, entrenar un poquito, pasear, tener una bella dama a mi lado Que me quiera, que sea una buena mujer y en general ser dueño de mi tiempo, como ahora, pero teniendo que trabajar muchísimo menos O sea, no creo que llegue el punto en el que no quiera hacer nada, pero sí me gustaría no tener tanta presión de hacer tanto todos los días Pues eso, libertad financiera, sé tu propio jefe y sobre todo que el dinero no sea una preocupación y pueda ir un poquito más relajado por la vida Esa es mi mayor ambición, la verdad, no te voy a decir pues tener Lamborghinis, tener un cohete, hombre un cohete estaría bien, pero no Básicamente es eso, la playita, la casita, tranquilidad, dinerito y poco más Y la bella dama, os voy a dejar mi teléfono aquí en la descripción, continuamos La ejita zorrita es ella, guión bajo, me pregunta lo siguiente ¿Qué deporte te gustaría aprender y ser un as chasqueando los dedos, rollo Thanos? En plan que hago así y me hace profesional de lo que yo quiera Yo diría que los que hacen volteretas, estos que van como una especie de tatami que se ven en las olimpiadas Que van de esquina a esquina y hacen din, 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 ¿no? Y hacen din, 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 eso A mí me gustaría hacer eso, porque yo lo haría por la calle, en plan, yo iría por la Gran Vía Y din, 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 es que además lo hacen como muy fácil, ¿cómo se llama eso? Es gimnasia deportiva, ¿no? Habré puesto algunas imágenes, supongo El zorrito poblasqui18, más que preguntar, comenta lo siguiente Sabes que eres grande, original y os mando tantas bendiciones como estrellas allá afuera ¿Dorito? Vamos a cenar, vamos a cenar y a ver Netflix Muchas gracias por este mensaje tan bonito Muchas gracias por valorar mi trabajo, porque últimamente hay gente que me está metiendo muchas zapatillas Y a mí es algo que me pone muy nervioso Que no se valore mi trabajo, a mí me pone taquicárdico Así que muchas gracias por verme como una persona original Grande, grande Unos 67, hoy me he pesado 73 kilos 6 kilos por encima de mi altura Luego dicen, estás flaco, 6 kilos por encima de mi altura Señores, corran, no se peguen conmigo Pero grande, grande no soy Lo que es físicamente El zorrito KilianRDGZ pregunta lo siguiente ¿Cuál ha sido tu peor error en la vida? Yo diría que, esto lo he hablado alguna vez Yo en el pasado tenía como la típica dependencia afectiva Rollo estabas con una chica, lo dejabas, estabas con otra, lo dejabas y nunca estabas solo Porque no sabías estar solo Que os pasara a muchos de vosotros Haced un poco de introspección que seguro que a algunos de vosotros os pasa bastante Entonces básicamente yo creo que mi mayor error fue Estar en esa situación durante muchísimo tiempo Porque no quería abrir los ojos Yo me mentí a mí mismo En plan, no, es que conozco bellas damas que son interesantes Entonces pues por eso siempre estoy con una o con otra Pero nunca estaba solo Y nunca tuve una etapa de estar solo Pues para el desarrollo personal Y esa etapa llegó a los 30 años Que con la última ruptura dije Bueno, 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 pero aquí que pasa Que aquí yo lo he dado todo Nos íbamos a casar y aquí estoy solo otra vez Entonces llegó ese momento donde me dije Vas a estar solo, te guste o no Y aunque conozcas bellas damas que te tiran así un poco quieta Que no, que vas a estar solo Y me obligé a estar solo unos cuantos años Y gracias a esos años estamos aquí reunidos en este maravilloso vídeo Y he montado el imperio este de Papi Zorro Entonces pues ese ha sido mi mayor error El haber tardado tanto Pero se hizo, que es lo importante El zorrito Santiago de Cuadro pregunta lo siguiente ¿Descartas el usar TRT en algún momento? No os podéis imaginar la cantidad de veces que me preguntáis esto ¿Qué os pasa con el TRT? Es que yo creo que os queréis enchufar Pero tenéis unas ganas de enchufaros Que no os aguantáis Y estáis con el TRT todo el rato dándole vueltas Vamos a ver Para empezar El TRT no es en plan A mí me baja la testo porque tengo 50 años Pero tengo la testo bien para mi edad Y lo necesito porque me ha bajado Obviamente te va a bajar con 50 años Pero esa no es la finalidad del TRT Para que no lo conozca TRT es terapia de reemplazo de testosterona Que es para aquellos casos donde la persona No tiene los niveles de testosterona adecuados para su edad No, hay un abanico y no está dentro de ese abanico Está por debajo Pues que os queréis enchufar y no lo sabéis Dicho esto, si en algún momento lo necesito Obviamente haría uso de ello Porque no soy tan nazi Y si esto va a mejorar mi calidad de vida Pues señores, hay que disfrutar un poquito de la vida Dicho esto también Casualmente me hice una analítica este lunes Y te vas a quedar todo loco Me falta la testosterona libre Porque digamos que han llevado las muestras a Barcelona Pero la testosterona total Los datos los tengo ya Porque me lo hicieron en la misma clínica Y como has podido comprobar Papi Zorro está al límite de lo natural O sea, habéis visto que el límite es 7 con algo Y estoy en 6 con algo O sea que estoy casi... ¡Que me escapo! Señores, que me escapo Y esto os lo enseño para que no os hagáis pajas mentales Porque seguramente estés pensando ¡Buah! Papi Zorro, 36 años La testosterona en declive Mira, la analítica Si a poco más soy un dopado Si a poco más me meten a la cárcel Si es que estoy on fire O sea, señoritas No se acerquen a mí Que yo dejo preñadas a todas Me hice esta analítica Porque quiero hacer un vídeo al respecto Y me falta el otro parámetro Cuando tengan los dos Haremos un vídeo y os explicaré por qué he hecho esta analítica Pero como podéis comprobar Papi Zorro es muy macho Muy, muy hombre El zorrito jose27ab95 Pregunta dos siguientes Que vas a conocer a muchísimas personas Y a todas las vas a enterrar Ser inmortal significa que Que vas a estar... No, es que puedes ser una gran putada realmente, ¿eh? Imagínate que tu vida es una puta mierda, ¿vale? Que estás más solo que la una Pues eres inmortal Y vas a estar solo como la una toda tu puta vida O bueno, si lo piensas de otra manera Tendrás oportunidades de sobra para conocer gente Porque tienes muchos años por delante Yo creo que, claro Ahora mismo yo no siento que me quede poco, ¿vale? Aunque me puedo morir luego en la ducha Pero yo no siento que me quede poco Entonces ahora mismo quizás te diría A ver, lo de ser inmortal a mí no me mola mucho Pero yo creo que todos, si nos vemos a punto de morir Y te dan la opción, dices Échate aquí la inmortalidad que yo no me voy Entonces yo creo que sí lo cogería El zorrito Daniel-Kit82 Pregunta dos siguiente ¿Preferirías crecer como YouTube, como lo haces ahora? Paso a paso, partido a partido, como el Cholo Simeone ¿O muy deprisa, sin disfrutar del camino? Bien, vamos a comparar crecer lento VS crecer rápido Pros y contras A priori parece que crecer rápido siempre es mejor Pero a veces un crecimiento muy rápido Por ciertos vídeos virales Lo que te coloca es un canal Con muchos seguidores Pero no un vínculo con tu comunidad Y a lo mejor eres un canal con muchos seguidores Pero no tienes un buen ratio en cuanto a visitas Y esto se ve mucho en muchos canales En cambio, la ventaja de crecer lento Es que si vas Es más orgánico Y vas creando una comunidad más fiel Y el ratio de suscripciones-visitas suele ser mejor ¿Vale? ¿Entonces por qué te digo esto? Porque a mí, en lo personal A día de hoy YouTube me da un sueldo bastante generoso Entonces ahora mismo yo no pienso en Ah, voy a crecer más rápido, voy a crecer más rápido No, yo pienso en seguir trabajando Partido a partido Haciendo las cosas bien Currándome los vídeos Y disfrutando Entonces Como yo estoy creciendo lento Y siempre he crecido lento Y me va muy bien En lo personal Yo me quedo con el crecimiento lento Así te lo digo El zorrito raza Guión bajo El con muchas es Pregunta lo siguiente Fuiste muy precoz ¿A qué edad tuviste tu primera novia? ¿Y a qué edad diste tu primer beso? Yo fui súper precoz Pero a más no poder Porque yo tenía Es que os vais a... Es que de verdad Esto suena muy raro Pero yo tenía como 6 años 7 años No me acuerdo cuántos años tenía Pero sé que eran menos de 10 Yo creo que eran 7 años Y había una niña de mi clase Que se llamaba Gema A saber dónde estará Hola Gema, ¿qué tal? Si me estás viendo Y de coña, es imposible Había una niña que se llamaba Gema Bueno, espérate Sí, creo que puedo encontrarla y todo Bueno Había una niña que se llamaba Gema Que por lo visto con 7 años Éramos novios Porque ella me lo dijo Que yo no tenía ni puta idea Pero me lo dijo Me dijo Tú y yo somos novios Y yo Vale O sea, yo es que era un niño súper Agilipollado Apollardado Pero la niña esa estaba muy espabilada Y me hizo el lío mental Y supuestamente éramos novios Yo no sé si dije que sí Y me daba besos en clase La niña esa me daba besos en clase Pero que me lo daba en la boca Está toda loca esa niña Entonces yo creo que Tengo recuerdos que con 7 años Nos dábamos besos en la boca En clase Tengo ese recuerdo Me ha dejado traumado esa niña Así te lo digo Después de eso Vivía en un pueblo Y yo tenía la tierna edad de 10 años Y había dos niñas Que entre ellas eran primas Y las dos Es que esto va a sonar muy flipado Pero te estoy diciendo algo De cuando yo tenía 10 años No tengo ninguna foto por aquí Mira Mira Espérate Que tapo mis datos Mira qué monada Un primer plano Mira qué monada Mira qué muñequito Pues Yo era este muñeco Pues las niñas esas eran primas entre ellas Y las dos estaban por mí Y yo me daba besos con las dos A escondidas Y se montó la de Dios Cuando se enteraron Y se enfadaron Y se enfadaron muchísimo entre ellas Porque las dos andaban detrás mío Tenía 10 años Entonces en cuanto a besos Y mierdas de esas Siempre fui muy precoz Y luego ya lo que es Pues perder la virginidad Y cosas así Más adultas Con 16 años Que está bien Yo creo que es una edad Bien Ni muy pronto Ni muy tarde O igual para mi época Fue un poco pronto Porque en mi época La gente llegaba casi al matrimonio Dicho esto Pero sigamos Estaban todas locas Esas niñas con los besos Yo quería jugar Yo quería jugar a la pelota macho El zorritofran.pina Pregunta lo siguiente ¿Crees que el niño que un día fuiste Estaría orgulloso de la persona Que eres hoy en día? Pues francamente sí Porque es que no te puedes imaginar No quiero poner aquí un poco de purpurina De chupipandi Pero no te puedes imaginar Todo lo que he luchado Para llegar a donde estoy Todo lo que he luchado Para después de tener una vida Como súper encauzada ¿No? Como una vida súper convencional Súper repetitiva Súper no sé Que no me gusta demasiado 15 años en el ejército No sé Creo que tenía una vida Que me estaba llevando Como a la deriva ¿No? Entonces Teniendo en cuenta Todo lo que he hecho En mi tiempo libre Para acabar Teniendo lo que tengo Ser mi propio jefe Por ejemplo Mañana me marcho A Madrid Que voy a hacer Entrevistas y demás Toda la vida Que llevo a día de hoy Todo el trabajo Que he hecho Para conseguir esto Estoy súper orgulloso Sí que es verdad Que algunas cosas Son mejorables Obviamente No siempre he hecho Cosas de las que me siento Muy orgulloso Pero bueno Intento verlo Como piedras en el camino Lo importante es Seguir avanzando Modo tren Entonces sí Un rotundo Sí El niñico este Que te he enseñado antes Estaría muy Muy orgulloso de mí Míralo Era un muñequito El zorrito Gelu Guión bajo Nafarroa Pregunta lo siguiente ¿Por qué no hablas De la polémica De Jim Roca Y sus asesoramientos? Señores Ha llegado La gran pregunta Una pregunta Que nunca me la hicieron Señores Por favor Si hablo de esto Es para quitarme Este trámite Ya para que A ver si Os dais cuenta Ya de una cosita Pero os lo digo Con todo el cariño Del mundo ¿Vale? Me dais mucho la tabarra Me ponéis la cabeza Como un campanario Sobre el señor Jim Roca Que si hable de él Que si saque esto Que si saque aquello ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo ya dije hace tiempo Que es una persona Que para mí Está vetada Este señor me hizo un vídeo Que para mí fue muy desagradable Pero no porque No se me puedan hacer críticas Lo que me molestó De ese vídeo Es El desprecio Cómo se dirige A una persona Con tanto desprecio Como si la está deshumanizando Eso es lo que me jodió Yo puedo aceptar Una crítica Que me den argumentos Que desarrollen Y yo la escucho Pero Tengas más razón O menos A mí que me hablen Con ese desprecio Siendo yo una persona Es que es algo Que me molesta Pero no solo Porque sea yo O sea Si viese a esa persona Hablar con ese desprecio De otra persona Realmente Me resultaría Igual de desagradable Pues eso Como fue un vídeo Sin argumentos Y con mucho desprecio Hacia mi persona Yo llegué A la conclusión De que pongo una cruz Es el innombrable Está vetado Y no lo voy a sacar más En mis misas Puede que cambie de opinión Algún día Puede que sí Pero es la decisión actual Es por ese motivo Por el cual No hablo de él Ni de nada Lo que ocurre En torno a su vida Para mí No existe Que le vaya muy bien Que se marche a tomar Por culo por ahí Así que zorretes De mi corazón No me deis la tabarra Con este hombre Por favor Porque ya he contestado Y la última pregunta Del zorrito El Dani 1985 Pregunta lo siguiente Buenas crack ¿Crees también Que Jorge es el salvador Del culturismo En España? ¿Cómo queda esto De épico? Esto ha venido A raíz de un podcast Con Dufour Donde pasó Esto Jorge Tableta A ver El nombre de hecho Ejemplo Embajador Sabía que ibas a decir esa Sí En privado siempre me dice Que da muy buena imagen De cara quizás Al gran público Como que es alguien Muy atractivo Para el que no le interese El culturismo Va a ser una persona Que quizás tenga cierto impacto A la hora de generar interés Puede ser Puede ser un salvador Del culturismo En España Puede serlo Por lo que se utiliza En redes A raíz de eso Me pregunta esto Y mi respuesta es Sí Pero muy rotundo ¿Por qué creo que sí? Por la sencilla razón De que el culturismo Es un deporte minoritario Que a priori No acapara mucho La atención de las personas Y Jorge es una persona Muy mediática Y muy atractiva De cara al gran público Por lo cual Yo creo que es una persona Que con su impacto Va a generar más interés En las personas Por el culturismo Por lo cual De aquí a unos años Yo creo que Si todo continúa igual Va a haber muchas más personas Interesadas en el culturismo Gracias a su impacto Y su relevancia Entonces Deporte minoritario Que le van a tirar Un pequeño salvavidas Para crecer un poquito más Dicho esto chicos Me despido Pero antes de irme Os indico una cosita Este domingo No hay misa Hay entrevista A Laura Rocuda Muchas bendiciones Avisaos estáis Y la próxima entrevista Será la de Héroe Vines Y yo me marcho mañana A hacer más cosas ¿Ok? Gracias sorretes Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petencer al Calvoti Me quedo sin aire El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!